Vale, antes de seguir con los caras que haces estar aquí, voy a alimentar al glotón este. Tenía aquí un glotón. Ahí está, ahí arriba. ¡Ostras! Vale, tenía otro glotón pendiente, mirálo, está ahí. Vamos a hacer este glotón, ya que me he caído. A ver cuántas piden, tengo dos mil. Este ya me debe pedir mil, yo creo. Ochocientos. ¡Pues come! A ver qué galaxia es esta. Ictiotunnel. Vamos a ver esta galaxia. Vale, galaxia Ictiotunnel. Pez fósil y cebo dorado. Cuidado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!